Me quieren matar, tío. What the fuck? Comparte, escúchame. Si pudiera, yo le doy una cajón, tío. Es que... escúchame. Se han pasado. Poca gente cae, ¿sabes? Tengo un ferrero, no sé, pa' dos meses. Bueno, pa' dos meses, no, a ver, pa' ocho menos, pero... No, pa' dos meses. No, pa' dos meses. La nave está subiendo. Ten cuidado atrás que creo que había otro, aquí. Me ha matado, me ha matado. Aquí hay otro. Mátatelo, Marky, por favor. Me ha matado. ¿Ya? Sí. A ver qué pesado tú. Voy mucho atrás. Lo vi al final del ton, lo he visto. Claro, sí, yo también. Salí aquello al 3. Bueno, salí aquella del pulpo tú. Eh, Copo, tienes un... No. Mira, una acá. Una porco. Eh, lo veo. ¿Dónde? Ah, lo veo yo. Le he dado una. ¿Muerto? Ha muerto ese, ¿de una? Ah. ¿Muerto? Queda donde? Un 2, solamente el 2. No sé, se han cargado uno de cada tema. Sí. Ha rentado, ha rentado. Aquí está el del 3. Y está parado siempre, todo el rato, tú. Desde aquí. Venga. ¡Oh! Esa es el del 3. Ten cuidado que estaban peleándose con otra gente, eh. Ya, ya, por eso no rusen, no rusen. ¡Ah, aquí hay uno! Al lado, 185. No quedo. Le estaba apuntando a la cabeza y digo... ¿Aquí hay alguien? ¡Calla! ¡Calla! Vale. Calla que como no rusen... Me tengo que jalar, eh. Una granada más de mierda. Vale. Buenísima. El otro no tiene casco. Tiro una granada. Joder, vaya mierda granada. Está muerto, está muerto. Vale. Cuidado, cuidado. Lo de 275. 275. Necesito un car. Pues este... Uno tenía... Uno tenía un car de estos. Chele... Chele Godard. Tres tenían, ¿no? Ninguno tiene casco, ¿no? Eh, no, no rusen. No queda uno. Muerto. ¡Joder! ¿Los dos? Looté al de la izquierda que tiene casco. No. Siete. Desde el primer auxilio. Un analgésico. Y seis de estos. Y... Ahí abajo. Eso es desde otro lado ya, eh. Guau, 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 guau. Esconde, tío. Que no hay arco, esto. Aquí abajo tenemos uno, eh. Ya. Lo he escuchado. Es que tenemos que llegar a la zona. Inútil. Es verdad, tú. Abajo tenemos uno. Tiene toda la posición buena, eso. Calla, un segundo. No tengo que jalar. Vete, vete abajo. Vete donde está el tío. Sí, gelete. Madre mía, loco. No pasa nada, no pasa nada. Estamos en zona segura. Yo no. Coño. Tengo que ir para allá. Vete por abajo. Solo tienes que ir por abajo. Este tiene un casco, eh, para ti. Tío, madre mía. Yo me quedo aquí, de esta roca. Bueno, voy a ver que tenía este, ¿vale? Una por ocho. Un silenciador. Un casco del dos. Mi casco del dos está ahí. No tenemos que... Necesito que le ganes nomás, tú. Tienes una cobertura que flipa. Ya, a ver. No, no. Voy a pillar tu casco. Coño de tu. Coño de tu. Ahí siguen estando, tío. ¿Le has dado? No sé. Creo que... No, detrás. Desde mi 150. Coño. Le he dado uno. ¿Es lo de aquí? Ahí siguen estando, gente. Se han pirao. Hay que ir ahora. Crucea por... Vamos por izquierda. A ver si se pelean a esos, tú. Mira, mira. Le está subiendo. No lo dispare, eh. Nos disparan allá a nosotros, eh. Es que tienen unos huevos muy gordos. No, no, no. Y como... Por atrás. Y de izquierda también. Vamos a pillar cobertura, por lo menos. Eso es detrás, no es... Ah, mira. Su, que es detrás. Lo estoy viendo. Lo que yo te he dicho es que había un silencio. Tira, tira, tira. En el árbol. De detrás, si es que también de detrás. Me he matado. Vale, uno está nockeado, eh. Necesito que le dan mi Marky. Espérate. Atrás hay uno. Atrás. Pero se muere, creo yo. Ayudar a morirse. Eh, izquierda. Eh... 130. Mira, la roca. Uno nockeado de tiro en la cabeza, eh. El de atrás la ha matado. Copo, copo. El de atrás, el de atrás. El de atrás habrá muerto por la zona. Habrá... Habrá muerto. No le he matado porque se ha escondido, tío. No le he matado. ¿La han matado? No, no. Están en la roca esta de aquí adelante. Me geleo. Buenas. Muerto, muerto. Es que el jugador veo. Mira, arriba tienes aquí una por ocho. Esta partida no es normal, eh. Tiene un silenciador y una por ocho aquí, eh. Silenciador de... DSR. Ah. Y una AUG. Si quieres pillar la AUG. Son basura. Pero no, es de AR. DSR no hay. No, DSR no de AR. Sí. Uh, chaleco no tengo, tú. Atrás, arriba. Sí, le he dado una, eh. Y... Y atrás también. O sea... Ahí atrás y arriba. Ya, no sé. El de arriba... El de arriba... Franco, el de arriba... Vámonos, 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 vámonos. El de arriba está ahí hiper ultra tocado, eh. Yo es que no tengo chaleco ya, eh. Eso te lo... Te lo digo. Y aquí hay gente por aquí adelante, eh. Ahí no. Otra de esta colina, me parece. Ah, ha muerto. Ha muerto. Ha muerto, creo, eh. Eres de la zona, lo más seguro. Si se estaba picando ya. No, el de la zona no. El de allí arriba, digo. Ah, ¿sí? Creo que ese le veía el luz de... Ah, mira, lo veo delante. No le he dado ni una. Le he dado una, pero me ha dado a mí. Me ha generado... Uy, mierda. Uy, mierda. Para adelante. No puedo galearte. Ya, ya, sigue, sigue para adelante. Me va a quedar un dúo, ¿verdad? El dúo saca a punta me va a quedar. ¿Y dónde he matado a esto yo? Ahí. Ahí. ¿Qué tenías, amigo? No tenías tú nada, ¿no? Bala, 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 bala. Brouston. Para suda, tío, gastar esto. Si, total, tengo que echarle con el uno a la que... ¿Sabes? Vamos a ver el tiro a tiro. Bye. Es... ¡Suscríbete! ¿Dónde va? ¡Suscríbete! 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 Del 1 como casi me la lia la Mao